¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en este día? Bueno, es un día soleado, bonito, se siente el calorcito rico, ¿verdad? Así es que aquí estamos para poder llevar la información del día de hoy. Así es que les invito desde ya a poder dejar su like, a compartir, porque ese cemento informativo va a estar bastante interesante. Así es que, sobre todo porque es viernes, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes ya se encuentran, algunos ya fuera de sus trabajos, otros entrando en este momento a sus trabajos, pero de igual manera, bendiciones para todos. Así es que dejen su like y compartan, y vamos a arrancar con este cemento informativo. Démosle pues. El día de ayer se difundió un video en el cual aparecía un youtuber que se encontraba en la Asamblea Legislativa, bueno, grabando. No estaba queriendo entrar a la Asamblea Legislativa, simplemente estaba grabando y los elementos de la PNC que ahí se encontraban le dijeron de que no podía estar grabando e incluso él menciona que le dicen de que lo iban a meter preso, se lo podían llevar preso en ese momento si así lo querían, ¿verdad? Y él le dijo en ese momento que no, que no se podía, porque estaba grabando en un lugar que era público, estaba en la calle, no estaba dentro de las instalaciones o queriendo ingresar a la Asamblea Legislativa. Así es que le dice ahí, bueno, si ustedes dicen que es lo correcto, entonces llévenme. Y le pidieron su documentación, entregó su DUI para que pudieran ver quién era esa persona. Lo hace y, bueno, él continúa ahí esperando porque le dijeron que lo iban a meter preso. Así es que al final, ¿qué es lo que piensan ustedes de esta acción? De que se le haya querido decir por estos elementos de la PNC que no podía estar grabando ahí en las afueras de la Casa del Pueblo, la Asamblea Legislativa. Bueno, se especuló mucho referente a esto y tanto fue el descontento de la población salvadoreña que los diputados de la Asamblea Legislativa tuvieron que sacar un comunicado a través de su cuenta y sus redes sociales en el cual especificaban que no eran ellos los que habían ordenado algo como eso. Y decían que no, que ellos están apoyando a los creadores de contenido y a los periodistas y que no se oponen a eso. Así que veamos esta información y ¿qué piensan ustedes? Buenas tardes, Buenas tardes. La Asamblea Legislativa. That's nice, I like that. I like it, I like it. So this is what they usually say. What they say is the people's house. No, no, no prohibido. No, 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 no. No quiero entrar, no. No, 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 no prohibido. No, no, no. Perdon y con todo respeto, está equivocado y no es prohibido. No es prohibido. Si a entrar, tal vez es prohibido, pero aquí no es prohibido. No es prohibido. No, no es prohibido y no la voy a detener, la grabación. Estoy en vivo, perdón, perdón. ¿Cómo se lo van a llevar? Ok, haga lo que haga. Sí, sí, por favor, gracias, gracias, gracias. So this gentleman, y estamos vivos, parece que es legal para grabar y no es legal es definitivamente no es legal vamos a seguir y vamos a ver lo que tiene que decir él puede identificarme, él puede preguntar por mi dueño, él puede preguntar por todas esas cosas pero es no es legal grabar aquí no queríamos eso pero ahora todavía falta falta la educación falta la educación de nuestros derechos buenas tardes, buenas tardes buenas tardes, mucho gusto él me dijo que que él me puede que él me puede amarrar ahorita si quiere me dice, that's what he said he said he can tie me up right now if he wants to I gave him all the opportunities yo le di toda la oportunidad pero sabe por qué no lo hizo, porque yo le dije que ya estaba la cámara, ve, hágalo, allá está la cámara le dije, ve es un nuevo El Salvador mañana venimos otra vez bueno ahí tenían ustedes las declaraciones que se encontraba brindando Cel Ramírez de lo que le había ocurrido en las afueras de la asamblea legislativa ustedes vieron, se encontraba en las afueras en ningún momento quiso ingresar y es lo mismo que él le dijo al elemento de la PNC yo no quiero entrar y bueno, el poder estar acá y grabar desde acá es lícito, verdad eso es lo que se encontraba mencionando Cel Ramírez pero que si querían ellos, que si pensaban que estaba haciendo algo en contra de la ley entonces que lo arrestaran y por eso es que él no se fue del lugar porque dijo que él era responsable con las autoridades y no iba a salir huyendo así es que posteriormente como vieron al final se le acercan ya dos elementos de la PNC y hablan con él y bueno entonces esto gracias a Dios no terminó en un arresto verdad el cual hubiese sido totalmente ilegal porque él se encontraba haciendo algo que se puede hacer en un ambiente público verdad porque él no había ingresado a la asamblea legislativa bueno vamos a ver entonces tanta fue la indignación por parte de los salvadoreños ante este tema ante esta situación que se encontraba dando ahí en las afueras de la asamblea legislativa entonces se pronunciaron a través de las diferentes redes sociales y los diputados de la asamblea legislativa entonces se vieron obligados a hacer o brindar una declaración a través de sus redes sociales la cual vamos a mostrarles a continuación eso es lo que mencionaba entonces la asamblea legislativa a través de sus redes sociales aquí se los estoy mostrando en este momento fue un pronunciamiento una aclaratoria que hacen donde ellos dicen que bueno eso es cuestión meramente de los elementos de la PNC y que ellos en ningún momento están coatando la libertad de prensa o expresión en nuestro país de salvador sino que esto fue un error cometido por un elemento de la PNC vamos a ver acá entonces que es lo que mencionan directamente los diputados de la asamblea legislativa a través de su cuenta y dice aclaramos a toda la población salvadoreña que nunca hemos entorpecido el trabajo de periodistas y creadores de contenido continuamos siendo garantes de la libertad de expresión así lo dan a conocer y muestran este comunicado el cual ustedes están viendo acá una aclaración pública vamos a mostrárselas a ustedes en este momento esta aclaración pública que ellos hacen y dice lo siguiente por acá tras la denuncia de un creador de contenido que fue obstaculizado para realizar su trabajo en este órgano de estado debemos aclarar a los salvadoreños que esa asamblea legislativa nunca ha ordenado entorpecer el trabajo de youtubers creadores de contenido ni periodistas es necesario recordar que en la legislatura 2021 2024 habilitamos su ingreso para que pudieran informar a la población sobre nuestro trabajo punto número 2 hemos sido garantes de la libertad de expresión en todas sus formas las sesiones de trabajo de las comisiones y las plenarias están abiertas para todos los medios de comunicación y creadores de contenido 3 lamentamos el incidente que se trató de una actuación particular de un agente de seguridad ya se han tomado las sesiones correctivas necesarias y estamos seguros de que este tipo de incidentes no volverán a suceder agradecemos el trabajo de todos los comunicadores que informan responsablemente a los salvadoreños san salvador 22 de agosto del 2024 bueno ahí tienen ese es el pronunciamiento la aclaración que hace la asamblea legislativa de este suceso acaecido el día bueno fue hace un par de días que se daba a conocer esto pero se hizo tendencia al día de ayer así es que por esto se encontraba ya pronunciándose ante esta situación los diputados de la asamblea legislativa a través de sus cuentas y sus redes sociales haciendo esta aclaratoria la cual ya les mostramos por acá así es que la pregunta es mis amigos que es lo que ustedes piensan de lo que sucedió ya los diputados de la bancada los diputados de la junta directiva han ofrecido esta aclaración donde mencionan que ellos en ningún momento han entorpecido el trabajo de los comunicadores o creadores de contenido o los youtubers sino más bien ellos les abrieron las puertas es lo que están mencionando y que eso fue única y exclusivamente algo personal de este agente de la PNC a lo cual ya se giraron las órdenes correspondientes ahí para corregir este tipo de situaciones y que no ocurra en ninguna otra ocasión a ningún otro creador de contenido así es que mis amigos que es lo que ustedes piensan referente a ello así es quiero ver sus comentarios y bueno ustedes ya saben mis amigos aquí estamos para poder llevar en todo momento la información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional así es que si ustedes gustan dejen su like y compartan y de esa manera esa información va a llegar a muchos más salvadoreños donde quiera que se encuentren así es que no me queda nada más que solicitarles que dejen su like y compartan y feliz resto este día viernes así es es viernes y el cuerpo lo sabe y por supuesto también les deseo un feliz fin de semana a todos y cada uno de ustedes bendiciones donde quiera que se encuentren hasta la próxima nos vemos vamos a ver